Elio y los Románticos Dicen el negrito sujetón Porque soy un bandido y un poquito querendo A todas las mujeres les rompo el corazón Yo solo quiero darles un poquito de pasión Las mujeres piden todo Pero yo no tengo nada Solo tengo mi guitarra Aventuras por las noches y ando con poquita plata Solo quiero divertirme Son mis noches desveladas En mi casa hay una cama No te quedes con las ganas Ven y vamos a vivir Me dicen el negrito sujetón Porque soy un bandido y un poquito querendo A todas las mujeres les rompo el corazón Yo solo quiero darles un poquito de pasión Ahí va Elio y los Románticos Las mujeres piden todo Pero yo no tengo nada Solo tengo mi guitarra Aventuras por las noches y ando con poquita plata Solo quiero divertirme Solo quiero divertirme Son mis noches desveladas En mi casa hay una cama En mi casa hay una cama No te quedes con las ganas Ven y vamos a vivir Me dicen el negrito sujetón Porque soy un bandido y un poquito querendo A todas las mujeres les rompo el corazón Yo solo quiero darles un poquito de pasión Le dicen el negrito sujetón Le dicen el negrito sujetón Porque él es un bandido y un poquito querendo A todas las mujeres les rompo el corazón Yo solo quiero darles un poquito de pasión Y yo solo quiero darles un poquito de pasión Y yo solo quiero darles un poquito de pasión